Fui culpa tuya, ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando frota Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Mi amor no ha muerto, pero estás mirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble Fui culpa de la monotonía Carijena